Los destinos y experiencias que soñás están a un solo clic de hacerse realidad. Esto es Check-in by Atlas Viajes. Y hoy te presentamos... ...los tres mejores destinos para que esperes la llegada del 2020. 2020, los tres mejores destinos para vivir una noche de fiesta y fuegos artificiales y recibir al Año Nuevo. Tres mejores destinos preparados por Atlas Viajes con paquetes especiales para que vos puedas vivir el Año Nuevo de una manera icónica. Porque estos son lugares icónicos para recibir el 2020 y despedir al 2019. Arrancando con, me parece, el más clásico de los clásicos. La ciudad que nunca duerme. Recibir Año Nuevo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. La flor de farra que se arma en Times Square. Desde 1907 se arma esta farra. Imagínate, más de 100 años de esta farra. Donde una feroz bola icónica desciende de la punta de Times Square e indica la llegada del Año Nuevo. Siete horas por ahí dura toda la joda, en serio, con música en vivo, con fiestas. Pleno invierno de los Estados Unidos también. Aparte de un show de fuegos artificiales increíbles sobre todo lo que es el Hudson. También, obviamente, todo el papel picado, la fiesta, la emoción. Una locura. Se aproxima que un millón de personas están farreando al mismo tiempo ahí en esa zona. ¡Un millón de personas! Esto es algo que tenés que vivir sí o sí una vez en tu vida. Y Atlas Viajes tiene para vos un paquete ya preparado. Con viaje, con alojamiento, con desayuno incluido, que eso no es normal en los hoteles de Estados Unidos. Un paquete para que pases Año Nuevo en Nueva York. En 12 cuotas sin intereses de 202 dólares. En 12 cuotas de 202 dólares. Festejas Año Nuevo en Nueva York. Y esto es súper brato porque imagínate, es plena temporada alta. Es el destino para ir. Y vos tan solo en 12 cuotas sin intereses de 202 dólares, ya podés ir. Encima te quedás en el New York Mario Downtown. Ahí en el centro. En el centro mismo de Manhattan. A cuadras del Times Square. Vas a estar en medio de la fiesta. ¡Qué gustazo! Esto está muy bueno. Esa es una de las opciones. La otra opción para ir a pasar Año Nuevo es un poquitito más cerca. Esta yo ya fui y te puedo dar fe de que es una de las cosas más impactantes que vi en mis 27 añitos de vida. Es pasar Año Nuevo festejando en Jebeliao, en Río de Janeiro. En Brasil, claro. Acá hay más gente y todo. Dos millones de personas están farreando en Copacabana. Impresionante. Fuegos artificiales. Mira, la misma gente que hace los fuegos artificiales en Disney son los que son contratados para el Año Nuevo de Río de Janeiro. Y se tiran desde el mar. Entonces vos estás viendo el mar, la playa y ahí son los fuegos artificiales. ¡Increíbles! Y hay toda una tradición. Las uvas, se tiran las flores al mar y todo el mundo está de fiesta. Vuela el champán. Pero hay lluvia de champán en todas partes. Todo el mundo le da de tomar a todo el mundo. Es genial. Hay demasiada buena onda. Y no te preocupes por la sobrina. Es súper seguro. Es increíble porque todo un operativo de seguridad también que se despliega es fantástico. En serio es algo que tenés que vivir una vez en tu vida sí o sí. Y atrás viajes te da un paquete de seis noches de alojamientos. Imagínate, aparte de la farra Año Nuevo, vas a estar ahí disfrutando de las playas más lindas de Sudamérica que son las de Río de Janeiro. Bueno, los traslados. El pasaje. 12 cuotas sin intereses de tan solo 126 dólares. 12 cuotas sin intereses. Pagás cada mes 126 dólares. Vuela tenés asegurado, asegurada tu año nuevo en Río de Janeiro. Qué gustazo. Te quedás en el Astoria Palas, que es un hotel de 10 también que está ahí en la zona de la farra. Y la última opción que tenemos para vos es también otro clásico que lo vemos siempre por la tele en los que nos quedamos por acá. Nos vamos hasta París, Francia. Sí, porque ahí también tiene lugar. Ay, qué lindo tema. Ahí también tiene lugar una de las bienvenidas al Año Nuevo más impactantes del mundo. Porque todos están ahí, en la zona del Arco del Triunfo, en la zona de los Campos de Marte, frente a la Torre Eiffel, que obviamente se enciende. Con la llegada del Año Nuevo y los fojos artificiales de fondo, una belleza. Una belleza. Y Atlas Viajes tiene para vos... No, esto es increíble. Esto es increíble. Atende. Atlas Viajes tiene para vos... Paquetes para que vayas a París a pasar este Año Nuevo en 12 cuotas sin intereses de tan solo 159 dólares. 159 dólares. Es como pagarnos una noche de hotel acá en Asunción, increíble. En 12 cuotas de tan solo 159 dólares, vos ya tenés el pasaje hasta París. Seis noches de alojamiento, desayuno incluido. Los traslados para que puedas vivir el Año Nuevo en París. Encima te quedas en un hotel que está en Montmartre, ahí cerca del Sacré-Cœur, que es la zona más linda de París. Esa es una zona icónica, bohemia. Qué belleza, qué gusto. Sacando mi tarjeta de crédito ahora mismo de mi billetera. 12 cuotas sin intereses de tan solo 159 dólares. Y podés ir a vivir Año Nuevo a París, Francia. Qué lindo. Estos son los paquetes que Atlas Viajes tiene para vos ahora mismo. Podés encontrarlos en atlasviajes.com.py O podés llamar al Call Central, 021-217-5555. Que es lo fantástico que tiene Atlas Viajes, que tiene lo mejor de ambos mundos. Podés hacerlo vos todo online, desde la plataforma. O podés también tener el asesoramiento de un grupo de especialistas en turismo que te van a dar toda la precisa. Y acordate, todo lo podés pagar en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito del Banco Atlas. Te repito, más información en atlasviajes.com.py Y aprovecha, aprovecha, aprovecha que estamos a tan solo meses de la llegada del Año Nuevo. Y estás a tiempo para que puedas vivir el 2020 de la mejor manera. Arrancando un Año Nuevo en París, en Nueva York o, por supuesto, también en Río de Janeiro. Venus Media Es la música, sos vos.